El 20 de febrero de 1930 Nace en Rosario, Argentina, el arquitecto, dramaturgo, pintor y poeta chileno Jorge Díaz Gutiérrez. Hijo de padres españoles, llega a Chile cuando apenas tiene cuatro años. A los 32, escribe la obra El velero en la botella. En ella, ahonda en la incomunicación, la infidelidad, la maldad y los prejuicios de una sociedad que se ha vuelto cruel, alejada del entendimiento y el amor. Con personajes y situaciones delirantes, esta obra es estrenada por el Teatro Ictus en 1962. Escritor de más de una centena de obras, contrario a ser catalogado como un autor del teatro del absurdo y ferviente defensor del juego en el lenguaje, un año antes de su muerte, Jorge Díaz escribe Jugar es jugarse el todo por el todo, el todo por el nada. Jugar es descubrir a un niño disfrazado, rebelde y mal hablado que inventa el universo. Jugar es transcribir los mandamientos de la sacristía, cuestionar al inquisidor que nos llenó de acertijos, de reglamentos y doctrinas. Jugar es convertir la plegaria en sonrisa, es romper los espejos, huyendo con Alicia del país de las pesadillas. Sin olvidar que por jugar muchos fueron juzgados, perseguidos, torturados, marginados e ignorados. Escribir para ellos fue tatuarse con risa y dolor el esqueleto, sin importarles un comino, la moral al uso, ni tampoco el alfabeto. Sincronización Andrea Oroz